Hola, buenas tardes. Este es el tercer webinario de la serie y vamos a hablar hoy de lo que son los coeficientes de análisis. Los coeficientes de análisis los podemos aplicar tanto a los reportes de backtest como a los reportes de cuenta real. Es decir, que es un webinario que os va a servir tanto a traders manuales como a traders automáticos. Es muy importante el uso de estos coeficientes porque realmente nos van a dar una medida de la eficiencia de los sistemas. Cuando se trata de sistemas o de trading manual, la eficiencia es vital porque es realmente lo que nos va a dar la rentabilidad a largo plazo. Todos los coeficientes, todo lo que vamos a hablar hoy los he desarrollado yo después de años de experiencia de ver backtest y son un invento mío. Hoy os voy a mostrar tres coeficientes muy sencillos de calcular pero tengo otros cinco más que son más difíciles de calcular y que no se obtienen tan fácilmente sin un software de los backtest. Entonces vamos a ver estos tres. Evidentemente, si queréis ya saber más en nuestros cursos presenciales de los cuales hablaremos al final, que ahora tenemos uno en junio en Madrid y otro en julio, pues lo suyo es que os acercaréis a Madrid si no estáis en Madrid pero estáis en España porque es la forma como realmente vais a aprender. Daros cuenta que estos webinarios nada más son una pequeña inmersión para que sepáis un poquito de qué va la cosa, para que veáis un poquito qué temas tratamos y si son de vuestro interés y luego ya para profundizar, pues obviamente están los cursos presenciales. Bien, por lo tanto, como he dicho, son tanto para cuentas live como para trading automático y es muy importante que los uséis juntos, ¿vale? No que cojáis solo un coeficiente, ya hagáis un cálculo y os olvidéis de los otros dos. Es importante que veáis un poquito en conexión cómo funciona un coeficiente con el otro, ¿vale? Bien, ahora un segundito que es que es un lío con esto de las preguntas. Vale, el primer coeficiente de análisis que considero que es el más importante porque es una medida realmente del riesgo de la cuenta a largo plazo, lo he denominado el coeficiente albort o CA, en breve, ¿vale? Y se define por la ganancia mensual media en dólares, siempre estamos hablando en valor absoluto, no en porcentaje, ¿de acuerdo? Dividida entre el maximal drawdown. Como vimos el otro día, el maximal drawdown es el máximo valle, la máxima caída que puedo tener en un periodo concreto, ¿de acuerdo? Es muy importante delimitar los periodos. Si esa ganancia media mensual es de un periodo determinado y si ese máximo valle es de un periodo determinado. Si no consideramos más de un año, evidentemente no vale para nada. Un backtest de seis meses no vale absolutamente para nada porque puedo estar perdiendo la cuenta entera el mes siete a contar desde este. Entonces, como veis, os muestro un backtest que empieza el 1 de enero de 2010 y acaba el 30 de mayo de 2011, por lo tanto, corresponde a 17 meses. Pinta bastante bien. Los primeros meses va a regular, como veis, y luego eso se engancha y tiene una curva ascendente bastante clara y bastante buena. Bueno, el CA me va a dar realmente una medida indirecta de una cosa que llamamos rugosidad. Rugosidad es, si yo trazara desde el punto A, desde el inicio de la cuenta, desde la operación número cero hasta la operación 643, que veis que tiene 643 operaciones de este reporte, una línea recta, la rugosidad es la mediación, la medición de todo el camino que ha recorrido parir de A a B, pero como he ido en línea recta, pues es la relación de mi camino recorrido con respecto a lo que hubiera sido si hubiera ido en línea recta. Bueno, el CA es una medición rápida de la rugosidad, por un lado, pero también mide la eficiencia, ¿vale? Ya que pone en proporción el peor valle a la ganancia completa y lo pondera o lo normaliza a meses. Esto es muy importante porque hay gente que divide la ganancia completa entre el máximo y el drawdown, pero no considera el periodo de tiempo, con lo cual no hay normalización de datos y no sirve. Bien, en este ejemplo vemos un reporte, la cuenta más que duplica, gana sobre 10.000 dólares, yo todos los reportes los hago en 10.000 dólares, los empiezo en 10.000 dólares porque me permiten dividir fácilmente. Entonces, gano 12.203 dólares es .43 y mi máximo valle es de 2.514.05. Si divido 12.203 entre 17 meses, me da una ganancia media mensual de 717,82 dólares. Realmente esto equivale sobre 10.000 dólares de capital a una ganancia media mensual de un 7.17%. Yo me pregunto, ¿qué banco da esto? Porque si conocéis uno, por favor, decidme cuál es para dejar esto, dejar todo lo que estoy haciendo y poner mis ahorros allí. Si conocéis un banco que haga esto, estoy hablando de un solo sistema. Por favor, decidmelo aquí en el chat que rápidamente moveré mis fondos. Ahora dividimos esta cifra entre el máximo valle. Bien, entonces tenemos 717.82, lo dividimos entre 2.514.05 y me da un CA de 0.28. Si os fijáis, yo lo escribo con el subíndice de los meses, pone CA L17. Como siempre todo lo escribo en inglés, quiere decir el CA de los last 17 months, ¿vale? El CA de los últimos 17 meses. Quiere decir desde hoy, ¿vale? No estoy considerando otro periodo sino hasta fecha actual. Bueno, salvo los 12 días de junio que tenemos. Bueno, hoy es día 12, 14, estoy un poco perdido. Hoy es día 15, ¿vale? Los 15 días de junio, pero bueno, es hasta el 31 de mayo. Entonces, mi CA sobre L17 es de 0.28. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo vais de sonido? ¿Qué tal el sonido? ¿Todo bien? A veces se rompe, pero vuelve sobre sí mismo ya a descubrir lo que era, se estaban acoplando los altavoces. Bueno, ¿por qué he desarrollado este coeficiente? Vale, lo que puedo hacer es subir un poquito el volumen. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Estoy subiendo un poquito el volumen. La presentación no, lo que colgaré, si va bien la grabación, pero dependemos de que YouTube no nos haga jugadas, porque YouTube y GoToWebinar no se quieren mucho, la subirá el canal de Robot de Forex, pero no doy garantías. Por eso os pido que asistáis a los webinarios, porque pude subir el primero, pero este no tengo ni idea si se grabará bien o no. Bien, la inversa del CA, que es prácticamente como decir 1 partido entre CA, me da un nuevo valor que he llamado RT, del inglés Recovery Time. Es el tiempo de recuperación en meses, es la recuperación matemática de mi máximo valle. Por eso desarrolla el CA, porque es la inversa y os vais a ver porque es más cómodo que el RT. En otras palabras, el RT es el tiempo en meses que necesito matemáticamente para recuperarme de mi peor valle. Y he comprobado empíricamente que coincide este cálculo con el peor de los supuestos que luego te puede ocurrir de la cuenta real. Por lo tanto, sabiendo el CA y sabiendo que la inversa es el número de meses, ya tienes una media bastante aproximada de lo que un sistema se puede mantener dentro de un valle. Lo cual es muy importante cuando estás haciendo trading real. Porque al fin y al cabo de lo que se trata es del trading real, no de que nos vaya muy bien en la demo, sino de que ganemos dinero con esto. Bien, entonces si tengo un CA de 1.0 la inversa es un mes. Si tengo un CA de 0.5 RT es dos meses. Si tengo un CA de 0.33 el tiempo de recuperación es tres meses. En un CA de 0.25 el tiempo de recuperación es cuatro meses. En un CA de 0.2 es cinco meses. En un CA de 0.15 es 6.66 meses. Y en un CA de 0.10 es diez meses. Nadie aguanta un valle de diez meses. Apagáis el sistema. Psicológicamente nadie lo aguanta. Por mucho que confiéis en el sistema, por mucho que creáis, bueno, es que esto solo se va a recuperar. Yo os digo que a partir de tres meses, incluso antes, os van a entrar muchísimas dudas y vais a querer apagar los sistemas. Entonces, cuidad esto mucho. Y he puesto que el límite máximo soportable realmente es 0.14. Lo tengo calculado más o menos empíricamente. 0.14, que es un poquito más de seis meses. Es algo que podríais aguantar psicológicamente siempre y cuando tengáis más de un sistema. Y cuando digo más, estoy hablando a partir de cinco. Porque con cinco sistemas estáis empezando a hacer trading. Con cinco buenos sistemas. Por debajo de cinco es lotería. ¿Vale? A partir de cinco estáis empezando a hacer trading. A partir de diez empezáis a estabilizar. Y realmente a partir de veinte es cuando la cosa empieza a pintar bien. Y estoy hablando de veinte sistemas totalmente diferentes, totalmente descorrelacionados. Bien. Por eso nunca aguantéis un CA. Ahora veremos que el CA no es lo mismo de un periodo reciente que de un periodo más lejano. ¿Vale? Por debajo de 0.15. Y aquí en nuestro cálculo el CA era de L17 de 0.28. Por lo tanto el RT de L17 como veis en la diapositiva es 3.57 meses. Lo cual es bastante razonable aguantar en un valle si tenemos garantías o certeza de que el sistema por sí mismo va a salir del valle. ¿Vale? Vamos a la siguiente diapositiva. Bien. Entonces, ahora que habéis entendido el CA, ¿os ha quedado claro a todos lo que es el CA? Si podéis poner sí, un más o menos o un no en el chat. Sí, más o menos o no. No tiene mucha vuelta de hoja. Sí, más o menos o no. La primera diapositiva, la definición, ¿vale? Lo pondré. ¿Alguien más? Sí, ¿ha quedado claro? Más o menos o no. Más o menos, ¿vale? El chat es donde estás escribiendo, Francisco. Bueno, es preguntas, lo hemos dejado ahí. Vale. Más o menos. Bien. Repito, el CA es la medida de la ganancia mensual media dividido entre el máximo valle. En este caso tengo 12.000 dólares de ganancia en 17 meses, por lo tanto es 12.200 entre 17, que me da 717 dólares al mes. Si divido 717 entre mi máximo valle, tengo un coeficiente de 0.28. 7 dividido entre 25 es más o menos 0.3. ¿Vale? Y así es como llego al CA. Ganancia media mensual entre máximo valle. Muy fácil. Yo lo hago en la cabeza siempre cuando estoy optimizando. Pum, 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 rapidito y así voy eligiendo las pasadas que más me gustan. ¿Ha quedado claro ahora? ¿Ha quedado claro? ¿Alguna duda? Vale. Fenomenal. Vuelvo a la diapositiva anterior. Bien. Y estaba argumentando de que el CA que sea mejor porque cuanto más alto el CA, menor mi tiempo de recuperación. ¿De acuerdo? Entonces me importa mucho que el CA del periodo más cercano a mi mes actual sea superior al CA de un periodo más largo. Y ojo que los hago incluyentes siempre. Es decir, yo no hago un test del último año y luego un test del 2008-2010 y luego un test del 2009. Eso es una chorrada. Eso lo hacen los amateurs. ¿Vale? Yo hago siempre tests incluyentes. Hago un test, por ejemplo, de los últimos 17 meses, de enero del 2010 hasta junio del 2011 y luego otro test, por ejemplo, de enero del 2007 hasta hoy. Es decir, el segundo test incluye al primero. Y por lógica, o es lo que estoy buscando, es que mis valles se incrementen según me voy a mi pasado. Lo que no me interesa es que mis valles se incrementen según me voy a mi presente. Porque eso quiere decir que el sistema va cada vez peor. ¿Me seguís? Me importa que mi CA actual sea superior al CA de los últimos 36 meses y este sea superior al CA de los últimos 120 meses. Efectivamente, dice aquí un compañero, Pablo, que cuanto más grande la muestra, más alta la probabilidad de encontrar valles. ¿Vale? No siempre. A veces, lamentablemente, tengo los valles gordos en los últimos 12 meses y me voy para atrás. Pasa con los escalpes asiáticos. Cuando te vas para antes del 2007, había mucho menos valles que hoy, en el 2011. Hay muchos sistemas que yo eso lo llamo desacoplarse, pero que no es el tema de este webinario. Que lamentablemente, a alguno le ha llegado el mail tarde. Bueno, pues nada, avisadme, hablaré. Es que no sé si está automatizado o creo que lo hacen de la oficina, pero bueno, ya estés aquí, se está grabando, no os preocupéis. Espero que se pueda subir a YouTube. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estoy pidiendo que el mejor CA, el más elevado, sea el de los últimos 12 o 17 meses o tal. Acordaros que yo no hago un test de mínimo. Mi test mínimo es un año. ¿Vale? Un test de 6 meses no vale para nada. ¿Vale? Eso es como picar flores, ¿no? Vale. Cuanto más largo el periodo, peor nuestro CA y menos le podré exigir. Si no es así, si la fórmula es al revés, quiere decir que estoy mal. ¿Qué es lo que pone aquí en las letras en blanco? Si no es así, deberé buscar otra parametrización o juego de parámetros que llamamos set. ¿Vale? Porque si mis valles se incrementan en mis últimos periodos, voy muy mal. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente coeficiente. Bueno, ¿os ha quedado esto claro del CA? Lo de los periodos, lo de los tests. ¿Vale? Por favor, chatead. Poned si sí, si no, si más o menos. ¿Vale? Más gente. ¿Vale? Parece que ha quedado claro. ¿Vale? Siguiente coeficiente. Voy hoy a mil por hora. ¿Vale? Hay un par de personas que les ha resultado un poquillo difícil. Es decir, bueno, básicamente imaginaros que yo tenía en este reporte, en el último año, imaginaros que yo tenía un valle de 2.500 dólares que es un 25%. Ahí pone 20% al lado, pero esa es la medida relativa. Esa es la medida del valle cuando yo ya había ganado capital. A mí eso no me sirve. Yo mido en valor absoluto. Realmente tengo un valle de 2.500 dólares sobre 10.000. quiere decir que realmente, porque calculo lo peor, es decir, me pongo en el supuesto de que el valle sea mañana, que yo entre con el sistema a hacer trading y que entre en el valle mañana mismo. Entonces tendría un 25% de drawdown. ¿Estamos claros en eso? Bien. Vamos a suponer que ahora le hago un test de los últimos 4 años. Y aquí en vez de poner 2.500, pone 3.500. Eso tendría lógica. Si, sin embargo, pone... Evidentemente, si incluyo este periodo, lo mínimo que pondrá es 2.500, ¿me entendéis? Porque incluye este valle. Pero si en 4 años pone 2.500 y en 12 meses pone 2.500, quiere decir que mi peor valle está en el último año. Y que, sin embargo, los últimos 4 años no se dieron valles peores al último, sino como mucho iguales o menores. ¿Me seguís? Entonces estoy buscando hacer diferentes test de diferentes periodos incluyentes para ver si mis valles crecen o no crecen. Con el mismo lotaje, daros cuenta que todo se hace al lote fijo. Vale, ya lo habéis captado. Y estoy buscando realmente que mis valles estén para atrás. ¿Cómo lo hago con el CA? Con el CA sé que si mi CA se incrementa en mis tests más largos, sé realmente que mis valles están hace 4 años o hace 3, pero que no están en el 2011 ni en el 2010. Esto es muy, muy importante. ¿Vale? Bien. Ya lo habéis captado. ¿Vale? Voy al siguiente coeficiente. Otro invento mío. ¿Vale? Se llama... Esto no es por echarme flores. Esto no existe. Esto es en primicia mundial. O sea, salvo el blog de Rankia, de verdad, no está ni en ningún libro de finanzas. Ni nadie, ni nadie. O sea, ni Elder ni nadie ha desarrollado estos coeficientes que a mí me parecen elementales. Pero bueno. El RCC que he nombrado el Recovery Capacity Coefficient o coeficiente de capacidad de recuperación es una medida, trademark, ¿vale? Ojalá que sea así. Este coeficiente mide la capacidad intrínseca de un sistema para recuperarse por sí solo. ¿Vale? ¿Cómo lo mido? Daros cuenta que el reporte me da aquí abajo. En verde lo veis. Entonces, no sé si marca el ratón. Creo que si os aparece. Marca que gana en la mejor racha. Hay 63 operaciones consecutivas. Ganadoras que es un porrón de operaciones. Que son muchísimas. Que de hecho lo veis aquí. Esta recta que ahí veis aquí tan larga. Son 63 operaciones ganadoras seguidas. Una ganadora, otra ganadora, otra ganadora. Y a mitad de la... Cuando lleváis 20 tenéis una euforia o un miedo. Y dices, ¡ahora viene la perdedora! Y sigue, y sigue. 63 operaciones. Y las 63 me dan a ganar nada más y nada menos que la friolera de 2.938 dólares sobre un capital de 10.000. Es decir, que hace un 29% de ganancia. Y os ruego, por favor, de nuevo, si conocéis un banco que os dé esto, que os dé un 29% consecutivo de ganancia, arriesgando un 2% de vuestro capital por operación, por favor, decídmelo, porque moveré todos mis ahorros. Es que soy muy amigo de los bancos. Tengo últimamente un gran cariño por los bancos. Por eso avisadme si conocéis uno para yo mover mis ahorros. Bueno, pues el 2.938 dólares sobre 10.000 sería un 29% de ganancia consecutiva. Y esto lo voy a referenciar, lo voy a dividir entre mi máximo valle. Eso es lo que es el RCC. Dice, ¿cuándo? ¿Cuándo? Esto es de un robot real. Sí, de un robot real. Sí. O sea, básicamente en la cuenta real, cálculale por ejecución y problemillas que pueda haber, cálculale la mitad. De todas formas, yo creo que con la mitad, esto es un solo sistema. No vamos nada mal. Vale. Lo que no me preguntéis qué sistema es, porque no os lo voy a decir, evidentemente. Además, este es un sistema que es propio, que no está ni siquiera en Internet. Vale. Entonces, 2.938 dividido entre el máximo valle, que es 2.514, me da 1.17. Quiere decir que el sistema por sí solo hace 1.17 veces mi máximo valle. Poniéndolo en subíndices, que lo veis aquí, pone RCC de L17, de los últimos 17 meses, es 1.17, lo cual es un valor bastante bueno. Bueno, busco que sea mismo el coeficiente de recuperación al máximo valle. ¿De acuerdo? Que sea mínimo 1. ¿Vale? En un periodo reciente, incluso veremos en un periodo más largo. Si es 2, querrá decir entonces que mi mejor racha es 2 veces mi máximo valle. Con lo cual, la capacidad intrínseca del sistema para recuperarse es todavía mayor. ¿Lo veis? Y si hay sistemas con un RCC de 2. ¿Vale? ¿Ha quedado claro esto? Voy a 1.000 por hora. Hoy lo siento mucho, porque tengo una reunión a las 8 y es en el centro de Madrid. Perdonadme si estoy un poco acelerado hoy. ¿Vale? Sí, lo puedo repetir. Es decir, cojo mi mejor racha, pero en valor, ¿vale? Que es 2.938, Manuel, y la divido entre mi peor valle, que no es mi peor racha, que es mi peor valle, lo que se hunde. Y esto me da 1.17. Si coges la calculadora y divides 2.933 entre 2.514, me da 1.17. Quiere decir que el sistema se recupera por sí solo 1.17 veces en este periodo. ¿Vale? De todas formas, la siguiente diapositiva lo va a explicar de una forma mucho más clara aún, yo creo. Que es una forma visual, ¿vale? Vais a verlo con claridad. Si veis la mejor racha, está aquí. Veis esta recta azul, que es la racha de 63 operaciones, es la más larga, ¿la veis? Mido lo que me gana, que es 2.938, fijaros lo que me gana. Y el máximo valle lo veis aquí también, que son varias rachas consecutivas que caen. Lo veis visualmente realmente. El mayor drawdown, eso es, eso es. Los veis visualmente, es la división de mi mejor racha entre mi peor drawdown. Y esto lo veo visual en el reporte. Solo que lo estoy calculando matemáticamente, porque me importa. Yo ya tengo una experiencia con estos coeficientes de, esto lo parí hace un año y pico, ¿vale? Entonces ya llevo un año y pico probando sistemas en real y en demo y en backtest. Y más o menos ya le he cogido el tiento a los coeficientes. Y os daré un par de secretillos. El resto de secretos, tenéis que venir al curso en Madrid, que es presencial, ¿vale? No todo va a ser gratis. Es un curso baratísimo, por cierto. ¿Vale? Y ahí se os darán muchísimos más secretos que los que os puedo dar hoy. ¿Vale? Bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, si me deja esto avanzar, digo si me deja porque lo he puesto en un formato muy raro. Un segundito, ¿eh? A ver. Es que lo he puesto en modo presentación. Que es muy chulo, pero muy poco práctico. ¿Vale? El siguiente coeficiente, ¿vale? Lo llamo el L2DD. Losses to drawdown. Pérdidas contra drawdown. ¿Vale? L2DD. ¿Vale? Y el L2DD realmente es una medida interna de pérdidas. Básicamente, el L2DD es la relación de la peor racha consecutiva, ¿vale? La peor racha. Es decir, cuántas operaciones negativas seguidas sin ninguna operación en medio ganadora, ¿vale? Dividido entre el máximo valle. En este caso tengo 5 operaciones perdedoras, que es lo peor que me ocurre en un año y medio. Son 5 perdedoras seguidas, que son 1.000 dólares, que también hay que tener estómago para perder del tirón 10% de la cuenta. Hay que tener estómago, evidentemente, solo teniendo un sistema, es muy duro, ¿vale? Obviamente, todo esto se puede ajustar. Se puede ajustar el riesgo a la mitad y sería un 5%. ¿Vale? Pero esto es calculando un riesgo de un 2% por operación. ¿Vale? He perdido un segundito las preguntas por apretar por donde no debía. A ver un segundito. Si aparece por aquí vuestras preguntas de nuevo. Porque os he perdido y no sé dónde estáis. A ver un segundito. De todas formas, si queréis hacer alguna pregunta de los coeficientes anteriores, mientras tanto, si os queda alguna duda, mientras yo busco, es que he perdido las estas de preguntas. A ver dónde está esto. View. Ah, vale, ya apareció. Es que esto, al moverlo, se ha movido todo. Vale, ya está. Vale. El mayor drawdown es la mayor pérdida cerrada, la mayor acumulación de pérdidas cerradas con respecto a un balance, a un equity, a un balance, perdón, cerrado superior, más el flotante de la última operación negativa abierta. Eso es el mayor drawdown según MetaTrader. Mucha gente no lo entiende. La esperanza matemática, me preguntan por aquí, es el número, en la ganancia neta, entre el número total de operaciones. Es decir, si divido, en este caso, 12.200 entre 643, me da 18.98 dólares, que es lo que yo espero, cada vez que entro al mercado, obtener como media. Contando todas las perdedoras y todas las ganadoras, la esperanza matemática, que es lo mismo que lo que llaman aquí en MetaTrader, rentabilidad esperada, que es lo mismo que en inglés el expected payoff, es lo que espero obtener cada vez que entro al mercado. Es una media, vale, de rentabilidad por operación. Vale, ya han quedado claras esas dos preguntas. Bien, entonces, divido mi peor racha, que es 1.091, entre mi peor valle, mi máximo valle, me da 1.091 entre 2.519, me da que el L2DD de los últimos 17 meses es 0.41. Quiere decir, y esto es muy importante al significado, que mi peor racha es tan solo el 41% de mi peor valle. ¿Qué quiere decir? Que no paro de sufrir todavía. Lo podéis ver. Esto, cuando estéis en cuenta real, vais a ver que la psicología es todo, realmente, y cómo no vais a aguantar, ni vuestros nervios van a aguantar. Entonces, si sabes que el L2DD es 0.41, sabes que la peor racha no es lo peor que te puede ocurrir, que puede haber una operación ganadora en media y otra peor racha, y otra media de operación racha, de peor racha, ¿me entendéis? Hasta llegar a 2.500. Un L2DD de 0.41 no es muy bueno. Bueno, yo estoy buscando L2DD de 0.75 en adelante, donde mi peor racha sea el 75% de mi peor valle, o incluso el 100%, el 80%, el 90% de mi peor valle. Porque entonces tengo garantía de que una vez ha pasado esa peor racha, bueno, garantía entre comillas, garantía matemática, ¿vale? O debo esperar, después de esa peor racha, que ya estoy casi en el sótano de mi peor valle. Que ya no va a ocurrir más, que como muchos, un 10% más, después de perder ese 80% de racha, ¿vale? ¿Me habéis seguido con este concepto? Vale, ¿sí o no? ¿Más gente? ¿Vale? ¿Más gente? ¿Sí o no? Vale, no es que no se... Buena pregunta, pregunta aquí Manuel, ¿por qué no se puede repetir más? Sí se puede repetir más, porque rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pero estarás de acuerdo, Manuel, que si en los últimos 17 meses este sistema se ha comportado de esta manera, especialmente desde los últimos 12 meses, porque los primeros 3-4 meses va mal, ¿no? Hay una probabilidad mayor de que se siga comportando de la misma manera, ¿vale? Hay una probabilidad nada más. Entonces, dentro de la probabilidad de las probabilidades, lo que tengo calculado es que si llega una peor racha de 5 operaciones, en este sistema no he llegado al sótano todavía, ¿vale? Porque el futuro siempre va a ser igual o peor que el pasado, ¿vale? A veces, raramente, es mejor que el pasado en sistemas. Tengo que esperar que sea igual o peor. Y entonces utilizo el backtesting como medida del igual. ¿Puede ser peor? Sí. Si es peor, ¿qué debo hacer? Apagar. ¿Vale? Cuando ya haya llegado a mi sótano, ¿debo apagarlo? Seguir monitoreándolo en demo y volver a enchufarlo, volver a reoptimizar o mandarlo a la basura. Tres opciones. Pero, ¿cuándo la apago? Según mi matemática, según mi estadística. Daros cuenta que es todo estadística. También el trading manual. ¿Cuándo considero que es peor? Cuando he tenido una racha de 5, una ganadora, otra racha de 5, otra racha de 2. Ya estoy en mi máximo valle. O cerca. Ya se acabó. Ya he perdido mucho. No me voy a esperar a perder el 50% de la cuenta con este sistema. Cuando llega al 25% se acabó el sistema. Es más, bastante antes. ¿Vale? Pero me lo está diciendo la estadística. Me está diciendo la L2DD que el valle es mucho peor que la racha. No es una buena señal. ¿Vale? Son coeficientes. Tenéis que hacer cientos, si no miles de backtest, para que tengáis el feeling de esto. Y después tenéis que hacer esos backtest, tenéis que poner sus sistemas en cuenta. No en real, en demo. Y después de demo los tenéis que poner en real. Cuando tengáis experiencia, mucha, mucha experiencia con muchos sistemas. ¿Vale? Ya podréis decir cuándo apagar un sistema o no. Ahora no puedo contestar de forma genérica. ¿No? Porque esto no se puede contestar de forma genérica. Depende del sistema. Totalmente. Y depende del mercado. ¿Vale? A ver, me preguntan. A veces difieren las pérdidas consecutivas de las pérdidas consecutivas en número. Al peor de los dos números. A veces, me pregunta aquí Javier. Tiene razón. Que a veces hay máximas pérdidas consecutivas en dinero. Y máximas pérdidas consecutivas en operaciones. Me cojo el peor valor en dinero de los dos. Siempre lo peor, chicos. Para calcular siempre se coge lo peor. ¿Vale? Eso de la línea telefónica es otro rollo. Es por ventana. Pero no sale del tema de hoy. ¿Vale? No puedo contestarlo. Edgar pregunta. Permítame la ignorancia. Pero finalmente el forex no es simplemente tratar de entenderle las consecuencias de los que realmente manejan el dinero. No. El forex es estadística en sistemas automáticos. Realmente lo que buscamos es ser rentable. Y yo os digo que para ser rentable, sistemas. Y os hablo desde la experiencia. El otro día enseñé unas cuentas. ¿Vale? No. Este debate de tal y de cual. Este debate es absurdo. ¿Se gana dinero con manual? Sí. Y se gana dinero con sistemas. Punto. Se gana dinero de las dos maneras. No es un debate de cual es mejor. Pero ambos son válidos. Desde luego los sistemas son muy rentables a largo plazo. ¿Vale? Si haces un backtest en cuatro horas, peor todavía. Cuatro horas ya no haría un año. Ahí cogería mínimo dos, tres años. Porque mi muestreo estadístico es mucho más bajo. ¿Vale? Un backtest de cuatro horas en un año no me vale para nada. Pero para nada. ¿De acuerdo? Estoy hablando aquí en este sistema de M15. Daros cuenta que de M15 a H4 es una muy buena pregunta, Juan Manuel. ¿De M15 a H4 cuánto es múltiplo? 15 minutos caben cuatro veces en una hora. Y H16 veces. Por lo tanto, ¿necesito un muestreo 16 veces mayor? Es estadística pura y dura. Un año en H4 equivale a tres semanas en M15. Con eso he dicho todo. ¿Vale? No vale para nada. Por eso hay gente y traders que hacen un sistema que en H4 lo ven bien. Dicen, va bien el último año. ¿Vale? Eso es una curve fitting se llama. Sobre optimización. ¿Vale? ¿No te lo crees? Bueno, pues ocurre. No te lo creas. Está bien. ¿Qué quieres que te diga que no te lo crees? Dice aquí alguien que no se cree que haya 60 operaciones consecutivas positivas. Está bien. Tampoco a nadie le creyó Einstein en la teoría de la Relatividad Especial y en la General. ¿Vale? Pues nada. Pobrecito Einstein. Hasta que hubo un eclipse solar y descubrieron que si la Tierra es redonda. Bueno, ya este debate ya nos vamos muy lejos, chicos. Esto es un backtest. No es un forwardtest. Pero sí he visto sistemas con muchísimas rachas consecutivas ganadoras. ¿Vale? Sí los he visto. ¿Vale? Vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver un poquito la unión de los tres coeficientes. ¿Vale? Y los tres coeficientes, lo que estoy buscando, lo que llamo un sistema fuerte o con fortaleza. Es un sistema que tiene un CA superior a 0.33. Que tiene un RCC superior a 1 y que tiene un L2DD superior a 0.75 en un plazo medio de, digamos, 4 años. No os pido nada, ¿verdad? Con lo que os acabo de decir, acabo de descartar probablemente todos los sistemas que estáis probando. No valen. Porque no cumplen estos requisitos. ¿Vale? Estoy buscando sistemas que sean fuertes y no fuertes en un año, sino en un periodo largo. Con un mismo set. Porque eso me da una medida de la robustez del sistema. Luego ya veré cómo optimizo. Pero necesito ver que el sistema es fuerte. Que me aguanta mercados como 2008, que me aguanta 2007, que me aguanta 2011, 2010, mayo 2010. ¿Vale? Diciembre 2008, septiembre 2008. ¿Vale? Estoy hablando, por ejemplo, M15, M30, H1 puede ser también. Desde luego H4 puede ser, pero quizás le pondría más años. Yo los sistemas de H4 no me suelo fiar mucho de ellos. Por la razón de que no hay muestro estadístico suficiente. Y que luego en real me han jugado malas pasadas. ¿Vale? Pero bueno, es mi experiencia. El que me muestra un sistema H4 ganador, a largo plazo, que me lo pase. Yo le pasaré otro. Hacemos intercambio. ¿Vale? Bien, busco ese tipo de fortaleza. Hay más coeficientes. El otro día vimos uno, el ratio. El ratio máximo, el ratio medio. Lo vimos en el webinario anterior, que se va a repetir el miércoles que viene, si no me equivoco. ¿Vale? Es muy importante ese coeficiente. También es un coeficiente. Y en nuestros cursos aprenderás a hacer uso de todo esto con soltura. Vamos a ver montones de ejemplos en los cursos de diferentes tipos de sistemas. Sistemas tendenciales, scalpers, de target medio. Y vamos a comparar, en función del tipo de sistema, cómo se comportan estos coeficientes. Para que veas que no es lo mismo un tendencial que un scalper, por ejemplo. Y esto será en el curso presencial, que ahora os contaré un poquito que va a ser en Madrid. Y os contaré un poquito. Los datos de pregunta. Y vale, vamos a dar cinco minutillos para preguntas. Luego pasamos a hablar de los cursos y cerramos ya el webinario. Esto es básicamente todo. Estos son los tres coeficientes. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Os ha quedado todo claro? Os vamos a entregar un sistema para trabajar en el curso. En el curso de junio. Es una oferta con el de junio. Daros cuenta que si accedéis al curso a través de XTB, tenéis un descuento de 75 euros. El curso está costando 690 euros. Cuatro días más dos webinarios de seguimiento. Por lo tanto, son seis días de clase. El sábado va a ser diez horas de clase, como veis aquí en los calendarios. O sea que vamos a dar más o menos unas 30 horas de curso. Está muy bien. Si os apuntáis al curso de junio, que es el que viene arriba en verde, os vamos a regalar un sistema. En el de julio no os vamos a regalar ningún sistema. ¿Vale? Cinco minutos lo uso bastante. Sí. Siguiente pregunta de José Luis. Si hay que tener mínimo cinco sistemas distintos, entonces con cinco robots distintos o un solo robot. No, tienen que ser cinco robots completamente distintos. Puede ser un robot con varios pares o instrumentos. Ponte tú que funcione el mismo robot sobre el euro dólar, el dólar yen y el euro libra, por poner. Eso es un sistema. Date cuenta que al tener la misma lógica, cuando el mercado se vaya, se desacople con ese sistema, se van a fastidiar varios pares a la vez. Por lo tanto, necesitas cinco robots mínimo, completamente diferentes. De diferentes, por decir, de su padre y de su madre, para empezar a poder tradear. Pero primero te tienes que formar. Es que es lo que intento daros a entender. Esto es una probada. En los cursos presenciales vais a dar, como pone aquí, un salto cuántico. Podéis llegar igual a las mismas conclusiones. Os va a llevar dos años. ¿Vale? Que es lo que me ha llevado a mí, que han sido tres años de picar piedra. Podéis llegar. No digo que no podéis llegar a las mismas. Igual a otras, igual mejores, no lo sé. Pero evidentemente, al estar de la mano de gente que ya estamos haciendo trading real, con cuentas live, vais a dar un salto cuántico. Vais a dar un avance muy grande. Yo creo que la inversión de 600 euros para un nivel 1 y el nivel 2, que estará más o menos en el mismo precio, donde os vamos a dar tips de dónde buscar los sistemas, dónde conseguirlos, crear una red para intercambiar sistemas y todo, se me hace un precio de regalo. Yo estos cursos los voy a hacer este verano. En función de cómo vea el tema, repetiré en otoño o no volveré a darlos. Y esto no es un pitch comercial. ¿Vale? Mi principal objetivo es formar una red de gente, como dije en el otro webinario. Entonces, esto es un tiempo nada más. Esto lo haré hasta que tenga X personas que vivan en España, que sean serios, que trabajen seriamente, que hayan sido alumnos previamente. Esto es muy importante para que entiendan toda la metodología y la jerga que usamos aquí en el laboratorio aquí en Madrid, en nuestra oficina. Y después ya podremos trabajar juntos. ¿Vale? En pos de la misma meta. Cada uno de la rentabilidad de su cuenta. Aquí no estamos hablando de gestión ni de nada. Estamos hablando de que seáis completamente autónomos. Que no dependáis de nadie. ¿Vale? Por lo tanto, un mínimo de 5 sistemas. Pregunta Javier. ¿Existen compañías que compren EAS propios para comercializarlos? Raro. Muy raro. José Luis. ¿Por tu experiencia, qué 5 sistemas combinan mejor? Pues ya lo he dicho. Un scalper, un tendencial, un contratendencial, uno de rompimientos, así. Uno de rangos. ¿Vale? Por lo menos esos 5. Para que un sistema pueda ser robusto, ¿cuántas operaciones tiene que realizar en backtesting? Es una buena pregunta. Yo diría que un mínimo de 10 operaciones por mes. Ya debajo de 10 y test de menos, test de un año y pico, andas muy justito en tu muestreo estadístico. ¿Vale? Juan pregunta. ¿Para la gente que somos noveles en esto del Forex, se le puede sacar rentabilidad a los cursos? Sí, porque tenemos un segundo tutor, Juan. Que se va a ocupar un poquito de la gente que es nueva, de los rezagados. Y os va a dar seguimiento. O sea, no os vamos a dejar tirados. Entendemos que esto, el curso lo habíamos planteado para nivel medio avanzado. Pero como sabemos que hay gente que está a pez, pues hemos puesto un segundo profesor. ¿Vale? El profesor principal voy a ser yo, pero hay otro profesor que va a estar ayudando, que tiene experiencia también. Y os va a estar dedicando más tiempo, incluso si hace falta, fuera de horario o ya sea online, para ayudaros, para nivelaros. Es decir, vamos a tirar al nivel alto o medio, para que saquemos rentabilidad al curso. Aquellos que seáis nuevos en Forex, os vamos a dar una barnizada, que incluso de lo que es Forex, que vamos, os vais a quedar sorprendidos. No tenemos oficina en Barcelona, pero creo que merece la pena venirse a Madrid, porque es solo una noche, los viernes. Es dos noches de hotel. El sábado acabamos a las 9, puedes coger el Welling o lo que pilles, que hay vuelos muy baratitos. Estamos hablando de que cualquier curso de bolsa cuesta 1000 euros. Y bueno, no hay garantía de nada. Aquí por lo menos te vamos a enseñar a pescar, te vamos a enseñar a, en el nivel 2 te vamos a dar incluso. No hay nada en ningún libro, Manuel. Todo lo que saquemos nosotros es novedoso. No hay nada, ni en inglés ni en español. Somos pioneros. Manuel, ¿en qué ciudad estás de España? Entonces yo os recomiendo muchísimo, perdonad que os insista tanto, Sevilla, estás al lado, dos horas de AVE. Merece la pena la inversión. Bueno, os habéis gastado seguro que con gestores, con malas inversiones en bolsa, con el trigo maíz, con ta ta ta, con lo otro, lo demás allá. Os habéis gastado más de 600 euros en menos que canta un gallo. Por Dios. Y aquí estás en la ruina. Bueno, pues con más razón. Con más razón. Con esto, en Forex, con buenos sistemas, operando de forma conservadora, se puede sacar una rentabilidad mensual máximo 12, que es lo que cabe en la sala. De todas formas, Carlos, si te ves el link de lanzamiento, verás nuestra sala. Porque ahí salgo yo hablando en un vídeo y ves toda la sala de trading. Mejor forma de verlo imposible. Ahí está el vídeo. En el link primero. Robotdeforex.com barra webinarios barra lanzamiento 1. Vale, registraros ahí de todas formas. El tercer curso es un curso que no estoy seguro ni siquiera de darlo, porque es mucho know-how privado. Vale. Con nivel 1 y nivel 2 vas a ser rentable. Vale. Con nivel 1 y nivel 2, de todas formas, si os dais de alta en la lista de lanzamiento 1, a la derecha, en el primer mail que os llegue, os va a llegar el temario, todos los cursos en descarga PDF. El nivel 2 va a costar un poquito más, 50 euros más, nada más. Porque vas a poder solicitar también el descuento de XTB. Si tenéis cuenta en XTB, claro. Primero tenéis que abriros la cuenta real en XTB. Esto es importante. Luego ya la fondearéis, pero tenéis que abrirla ya, porque es para acceder al descuento. Bien. El nivel 3 no tengo ni idea, Juan. No será barato, si lo damos, porque es un nivel que vamos a necesitar mínimo 4 fines de semana. Veremos cómo lo hacemos, serán muy pocos alumnos. Y para llegar a ese nivel yo recomendaría que primero buscáis sistemas, que es el nivel 2, que os vamos a dar las claves de dónde encontrar sistemas de forma gratuita. Gratuita. Vale. Más o menos 2.000 euros, para empezar a hablar. Vale. Pero no os asustéis. Para llegar a optimizar, primero hay que saber buscar sistemas y hay que saber realmente de qué va el rollo. Si estáis empezando en Forex, ni merece la pena que os metáis a nivel 3, porque tenéis que haber visto muchos sistemas, haber hecho mucho trading automático. ¿De acuerdo? Igual es una cosa que os podéis plantear dentro de medio año, si os ponéis a buscar y a probar sistemas. Y aunque ya hayáis hecho trading manual, si no habéis probado sistemas, ni os planteéis hacer nivel 3. Va a depender de la química que tengamos, porque es know-how privado. De hecho, en el folleto lo pone el nivel 3, es por invitación. Entonces, va a depender de cómo nos llevemos. Se va a firmar un contrato de confidencialidad. De hecho, ya en el nivel 1 se va a firmar un contrato de confidencialidad. Os lo digo, donde se os impide hacer dinero con nuestro conocimiento durante dos años en España. No os asustéis, pero realmente es conocimiento pionero. Igual que estas chorraditas que hemos visto hoy de los coeficientes, se os van a dar muchas cosas que son de mucho valor. Podéis hacer dinero en vuestras cuentas privadas, lo que queráis. Pero no podéis montar un curso al día siguiente con el mismo contenido. Ni podéis gestionar cuentas de terceros con lo que os mostremos. Obviamente, con vuestro dinero podéis hacer lo que os dé la gana. Eso queda especificado. Nada más es para daros un entendimiento de que os damos realmente... Tenéis que hacer desde nivel 1, porque en nivel 1 os vamos a enseñar ya diversas técnicas nuestras propias para analizar si un sistema como la de hoy, si un sistema merece la pena seguir investigándolo o mejor tirarlo a la basura. Entonces, desde nivel 1 ya vamos a ver cosas de gran interés. Entonces, yo os digo que la verdad que merece la pena. Aquí hay una persona que ha levantado la mano, Pepe Lu, pero haz la pregunta por questions. También José Luis ha levantado la mano y Antonio, si vosotros tres podéis hacer la pregunta aquí por la questions o por el chat, yo encantado os la respondo. ¿Con 1.000 euros puedo sacar un sistema adelante? Pues ya lo he dicho, con un sistema... ¿Quieres decir hacerlo? ¿Quieres decir tradear con 1.000 euros de capital? ¿Comprarte un sistema con 1.000 euros? No entendí la pregunta, Manuel. Realmente con 1.000 euros de capital llevas muy poquito capital. Ponte que te va muy bien y haces un 10% mensual. Ponte que te va muy muy bien. Pues que sacas 100 euros al mes, vale. Pero no sales de la carrera de la rata, que es lo que queremos todos. Con 100 euros al mes, suponiendo que te vayas siempre todos los meses así de bien. Ahora, con 50.000 euros y un 10% mensual, un kilo de helado con 100 euros. No, hombre, con 100 euros yo me compro 5 kilos de helado o 10 kilos de helado. No, ser realista, Manuel. Con 1.000 euros no sales de la rata. Hay que ser realista. Con 50.000 euros, bien llevados, se hacen maravillas. Se hacen auténticas maravillas. Con 30.000 euros, se hacen bastantes maravillas. Con 100.000 ya ni te digo. Vale. Con 1.000 se hace lo que se puede. Vale. 1.000 gástatelos en formarte, te diría. Invierte. Vale. Para scalping. Manuel, si quieres escuchar otra cosa, yo te digo que te vas a hacer millonario. Con 1.000 a un interés compuesto, 1.000 por 1.000 es un millón. La realidad es otra. La realidad es que no. Que lo más probable es que los pierdas. Vale. No los tires en el mercado. Invierte. Fórmate. No tires el dinero. Y más si son los últimos ahorrillos que te quedan, no lo hagas. Vale. No lo hagas porque a todos nos ha pasado. Bien. Más preguntas de los que levantasteis la mano. Más preguntas Antonio, José Luis, que seguís con la mano levantada. Ya os habéis quedado congelados ahí con la mano levantada. Bueno, voy a cerrar el webinario. Aunque no estéis seguros de venir a Madrid, mandadme un mail. Aquí tenéis mi mail, ea.billionaria.gmail.com. Si ponéis ahí vuestro teléfono, yo encantado, os llamo, charlamos. Vale. Veo sin ningún tipo de compromiso por charlar no perdemos nada. Si queréis venir a visitar la oficina en Madrid igual. No os compromete a hacer el curso. Por conocernos no perdemos absolutamente nada. De todas formas, os insisto, yo he pagado muchos cursos. Bueno, tres cursos en concreto. Y me han merecido la pena los tres. Aprendí muchísimo. Y creo que invertir en formación no es ningún tipo... No es tirar el dinero. Vale. De todos los sistemas, el otro día dije que solo eran dos rentables. No, no, no. Muchos más. Tengo bastantes más rentables. Vale. ¿Quiénes están a la cabeza de los EAS? Pues no son españoles. Un poco de todo. Japoneses. Rusos. Indonesios. Malayos. Un poco de todo. Pero los japoneses andan bastante bien. Vale. De repente hay algún sistema alemán interesante. Algún chino que ha hecho algún sistema. Yo me llamo Pablo. Pablo. Pero vamos. EA Billionaire es el nick. En Google me encontráis por EA Billionaire. Vale. En Rankia también. Y nada. Pues espero que me contactéis al mail. Sin ningún tipo de compromiso. Vamos a dar el webinario el sábado. Del proceso para la rentabilidad. Si ya lo habéis visto. No importa que lo repitáis. Porque podéis hacer preguntas a saco. Vale. A machete. Todas las dudas que os hayan quedado. Aprovechadlas el sábado. Para coserme a preguntas. Sin cortaros. Vale. Si os quedan dudas. Es un proceso bastante complicado. Fui muy rápido en el último webinario del sábado. Y si os quedan dudas. Como no lo hemos colgado en YouTube el vídeo. Porque lo grabé en otro formato. Este lo grabé en el mismo. En el formato Webinar. Creyendo que iba a ir mejor el otro. Luego ahora Camtasia no me deja trocearlo. Es casi seguro que podré trocearlo. Pero realmente el webinario del sábado es el más importante. Porque es todo el proceso de rentabilidad. Y ya probado. Quiero decir. Podéis saltaroslo. Pero si seguís ese proceso. Y los pasos exactamente como los describo. Vais a ser rentables a largo plazo. Bueno. Ya van a dar las 8. Voy a cortar por hoy. Si hay alguna pregunta. La última la hago. Vale. Eso no puedo hacer nada. El primer webinario se ve mal. Me dice Javier. Las letras. Eso lo hace la compresión de YouTube. No puedo hacer nada. Pero bueno. Como lo escucháis. Más o menos. Os hacéis una idea. Vale. Gracias José Luis. Me dice que le ha gustado. Gracias Juan. Os pido que me contactéis. Si ha habido alguna persona que ha venido a la oficina. Que le ha gustado. Seguid viniendo. No hay ningún problema. Os invito a un café riquísimo. Charlamos. Me contáis un poquito que estáis haciendo. Intercambiamos impresiones. Sin ningún tipo de compromiso. Estamos en el centro de Madrid. En muy buen sitio. Y charlamos un poquito. Preferentemente si venís. Prefiero que sea ya a mercado cerrado. Un viernes por la tarde. Que esté más tranquilo. O un sábado. Pero vamos. Si no podéis en fin de semana. Encantado. Me adapto. Buscamos una cita a otro día de la semana. Y quedamos en concreto. En breve. No os perdáis el curso presencial de junio. Que nos vamos a dar un sistema. Vale. Gratuito. Vale. Rentable. Vale. Entonces. Ahí estoy en el mail. Cualquier duda. Aunque sea también de este webinario. No hay ningún problema. Y os la respondo a través del mail. Vale. Muy bien Carlos. Bueno. Pues anímate. De verdad. Que vas a aprender mucho los cursos. Vale. ¿Cuánto capital de inicio Manuel? Que no somos gestores. Que es un curso. Pues de capital de inicio. Yo creo que tenías que empezar. A primero aprender. Hacer trading manual. Y luego considerar meterte en esto. A partir de. 5.000 eurillos. Depende. Es que depende de lo que quieras ganar al mes. Vale. Ya me están llamando. Bueno. Pues encantado por mi parte. Un abrazo a todos. Y nos estamos viendo. Un abrazo a todos. Gracias por asistir. Gracias por asistir.